Primera calentita, chocherita, nadie se ha enterado y es que el gobierno del Perú ha decidido revocar este requisito de visa para los ciudadanos mexicanos quienes deseen venir a Perú. Oye, ¿cómo es que último minuto? Si eso ha salido hace cuántas horas, mira, hace 8 horas, te has demorado mucho. Sí, lo sé, es que he conseguido un trabajo y ahora puedo subir videos a partir de esta hora, no sé qué, con mi celular se me ingenia alguna manera de subir los videos, ¿no? Pero por eso recién puedo subirla ahorita y emitir la opinión. A ver, veamos. Gobierno peruano ya no pedirá visa a los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al país. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Perú dio marcha atrás. ¿Por qué dio marcha atrás? Ahí es donde vienen varias teorías, ¿no? Pero a ver, yo desde el inicio les había indicado que me parecía una, no una locura, pero un sinsentido, ¿no? Esto de que, tanto de México a Perú como de Perú a México, ¿eh? México a Perú, que le pidiese visa, no me parecía adecuado, pero me pareció casi una pataleta consular, si es que existe ese término, es que lo que hizo Perú. Ahí a México, como tú me estás pidiendo visa, yo también te voy a pedir. Pues yo les había indicado, oye, la de Perú de caballero, ¿verdad? ¿Ok? ¿Tú me estás pidiendo eso? Bueno, ahí a tú, el que queda mal eres tú, yo no voy a rebajarme a tu nivel. Alguna persona, no, estuvo bien, pero mira, ¿sabes qué es lo que está pasando? Ahora para otras personas Perú queda peor diciendo, sí te voy a pedir. Ah, no, mejor no te pido. Queda un poquito medio estado bananero, ¿no? Como que no hay mucha seriedad al respecto. A ver, Cerebros indica, Perú da marcha atrás y no pedirá visa a los mexicanos. El gobierno de Perú informó que fue revocado ese requisito de visa para los mexicanos quienes van a viajar o quienes vienen de viaje, ¿no? Yo solo quiero viajar, indica qué ganas de ir a Perú, dijo nadie nunca. ¿Cómo que no? Tú no tienes idea. Yo considero honestamente que paro viajando por varios lugares aquí en Perú. Y Perú tiene muchísimos más lugares que México, ¿eh? Por supuesto. Y no por menospreciar a México. México tiene lugares hermosos. Pero en cantidad, también Perú, te diré que no se queda para nada atrás. Para nada atrás. A ver. Pero de verdad, ¿por qué habrá sido esta decisión? Es que queda mal. O sea, queda mal Perú en el sentido de que ya. Si diste un paso, no lo retrocedas. Lo doy. No, lo quito. No sé, no sé, gentita. No lo sé. Pero a ver. Veamos algunos comentarios. Porque a mí, de verdad, este tema como que me ha dejado, no sé, me da la impresión que no hay mucha seriedad en este manejo de temas. Veamos. Alón Zeta 8. El Perú siempre beneficiando a otros, pero nunca con la cabeza en alto para defenderse. Es la percepción que se genera en la gente, ¿no? Es una percepción que se maneja, que se maneja en algunas personas. Mariale Zapana. Payasitos quedamos, rey. Contra payasitos quedamos. Ve. Benjamín Yer. No vale ser orgullosos. Perdíamos ahí. ¿Perdíamos en realidad? Habría que hacer un análisis económico, ¿no? ¿Qué país tiene más migrantes de uno a otro? ¿Dónde se mueve más dinero? ¿Quién perdía más con turismo? Inversiones. O sea, ¿de dónde estaba el dinero? ¿Dónde está el billudo? ¿Dónde estaba? ¿Quién perdía más? ¿Por qué ha sido esta marcha que ha dado Perú retrocediendo, no? A ver. Javik Sosa indica. Demuestran que no hay profesionales que mediten y analicen sus decisiones. Pareciera que no en este caso, ¿ah? Así, ¿cuántas decisiones más habrán pensado sin tomar un... Opa, que te cuento. En el ámbito... Por mencionar apenas el ámbito penal, te comentaré que pocas no son, ¿ah? Pocas no son. Yasmín Charf, tomando decisiones tan a la ligera. Es que de verdad, es una locura. De verdad que es una locura. Que esta historia para todos, ¡oh! Y este güey pagó la visa peruana y ya la quitaron. Imagínate que alguien haya pagado la visa peruana. No, no sé si alguien habrá pagado esa visa, pero... Bueno, ya la quitaron, ¿no? De verdad que sí. De verdad que... Imagínate que alguien la haya pagado. Porque quizás tenía que volar pronto a Perú y bueno, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Aquí está. Eloy Marchand indica, confirmado, la Cancillería se ha convertido en un meme. Ahí vamos a leer este comunicado de la Cancillería. ¿Pero qué Cancillería de Perú? ¿Cómo va a ser posible esto? Jalón de orejas para el Canciller, ¿no? Comunicó de prensa número 004-2024. El gobierno de Perú ha decidido revocar el decreto supremo que establecía el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que nos visiten. Esta acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines. Te creo o no te creo. Te creo o no te creo. Bueno. Y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico, que aparentemente México como que no le interesó mucho. Pero bueno, Perú lo quiere respetar. Entonces, si tú me indicas, vamos a hacer una pausa. Si tú me indicas esto, ¿por qué tomaste esa decisión en primer lugar? Es que tenías que haberlo analizado. Esto de acá, este párrafo de aquí, tendrías que haberlo analizado antes de mandarte con todo este tema del decreto supremo, ¿no? O sea, bueno. Sigamos. Los cuales proclaman la libre movilidad de personas entre sus estados miembros. Asimismo, reafirma nuestro espíritu en favor de la integración regional y los lazos de la amistad y cooperación con el pueblo mexicano. Suena bonito, ¿no? Y en la práctica, suena bonito en teoría esto. Este paso evidencia nuestro compromiso con una gestión transparente y participativa, donde el diálogo y la escucha activa son pilares fundamentales de esta cancillería. Era todo bacán, todo bonito, pero si no hubieras sacado el primer paso donde sí ponías la visa. Ahí fue la regada. Te lo juro que si sacabas, por ejemplo, este comunicado, indicando, a pesar de lo que ha hecho México, nosotros honramos nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera, bla, bla. Y quedabas bravazo, quedabas bien. Te date cuenta la diferencia del contexto en el cual sacas ese mensaje. Ese es el pequeñísimo gran detalle. Que sí, pues, se siente, ¿no? Trata de corregirse Perú, pero bueno, lo dejo ahí. Lo dejo ahí nomás. Permiso. Porque usted se viene otro video también, que tengo que hablar otro temita. ¡Gracias!